Mi nombre es Griselda Delgado del Carpio y Dios me ha dado la responsabilidad de ser Obispa Diocesana de la Iglesia Episcopal aquí en Cuba. Y hemos trabajado en estos tiempos acerca de cuál es nuestra misión como Iglesia en esta sociedad, en este contexto. Entonces, primeramente tendría que decir que la misión es de Dios. Él nos da posibilidades para trabajar, para poder llevar el Evangelio, para poder servir, para poder conectarnos unos con otros, ser una comunidad y también buscar ser una familia con la diversidad que somos, con los pensamientos diferentes, con la forma de entender la vida, pero ser una familia que nos permita trabajar en las cosas comunes, grandes y fuertes dentro de la vida de las personas. Como tener, yo creo que cada ser humano tiene una riqueza espiritual y esa riqueza espiritual unirnos para saber de que tenemos el amor y la fuerza de Dios como seres humanos dignos en este mundo. Entonces, en esas tareas trabajamos por el servicio, por unos y otros conectarnos. La Iglesia ha enfocado su tarea más específica dentro de la gran misión, dentro de la gran comisión, su misión específica de trabajo en las áreas, en las comunidades, como proyecto de desarrollo, proyectos comunitarios, proyectos pequeños, a veces un poco más grandes, pero que son parte de la vida integral de las personas. Cuestiones de huertos, familiares, también construcciones, todo lo que es la tarea con el trabajo con los niños, todo lo que es respecto a la enseñanza y sobre género, sobre cómo cuidar el medio ambiente a través de acciones. Creo que esa es la tarea que en definitiva estamos haciendo, poco a poco, paso a paso. Y ese es el contexto que hoy en el cual nos vivimos y podemos trabajar lo que nos dice la misión de Dios y aportar unos a otros.